¡Yiii! ¡Sérico Boys! ¡Súntate! ¡Ela mira guagmín! ¡Tené mi baño! ¡Un cara contento! ¡Ela trae! ¡Visame! ¡Ozá! 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 ¡Un zunchi na mi frente! ¡Un zunchi peranichí! ¡Un zunchi na mi boca! ¡Cachete! ¡Vin a bó! ¡Eso! ¡Un zunchi na mi frente! ¡Un zunchi peranichí! ¡Un zunchi na mi boca! ¡Cachete! ¡Vin a bó! ¡Tá un chance amaba y así! ¡Hasta no la gusta! ¡Lula trae! ¡Visame! ¡Invita manprio! ¡Tachi suzuchi en la haya! ¡Hasta no la gusta! ¡Eme sacana con taco! ¡Invita manprio! ¡Nunca a mí nos merece ir! ¡Hasta no la gusta! ¡Lula trae! ¡Visame! ¡Flac! ¡Flac! ¡Invita manprio! ¡Ay! ¡Hasta no la gusta! ¡Comtire! ¡Sié la gusta! ¡Disuilio! ¡Disangueve! ¡Susilio! ¡Disangueve! ¡Si lo conozco! ¡Jean vie y e-no jañecco! ¡Está grabada mi a-pe! ¡Disangueve! Unido Duneo, que está por ello ahora bebo Máñez culula guapi, esta es mi valla Máñez culula guapi, esta es mi valla Chucó, chucó, eco, 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 sucó Esta sigue pide, suzuchinushi Esta sigue pide, suzuchinushi Dale, dico, pais Posar, 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 posar Unzunti na mi preta, unzunti peda nishi Unzunti na mi bocache de vinha bom Unzunti na mi preta, unzunti peda nishi Unzunti na mi bocache de vinha bom Tu chanza má bai así, mata lula gusta Lula drive is a mi co Mimita martillo Tachizo, suzuchi, elaya Hasta lula gusta Debe esa gana con taco Mimita martillo Nunca a mi nos merece Hasta lula gusta Lula drive is a mi flat Mimita martillo Ay, hasta lula gusta Tachizo, suzuchi, suzuchi, suzuchi Nunca vi a la casa, tal tú la comentas Te ves a bailar con tal ¡Tachibita más mío!